Mi, mi, milagro, mi, mi, cururú. Mi, mi, milagro, mi, mi, cururú. No te puedo revelar cómo me siento en verdad. Valor debes de tener. Mi mapak es un hechizo de amor. Mi rayo de mi curú. Con él te dispararé. Soy una tienda. Ve que sé que me encontré este futuro. Para hacer realidad los sueños de la gente. Y si en la noche estoy sola y veo en el cielo una estrella fugaz. Tan solo le pediré que me permita verte. Vamos baila, vamos baila, baby. De nada sirve llorar. Debes apresurarte. Vamos baila, vamos baila, baby. Más allá del cielo azul. Llegará nuestra generación. Ven, perdón, así podés ser fecha pronto. Mi, mi, milagro, mi, mi, cururú. El nombre de esta chica es Mikuro Asahina. A primera vista una chica linda, normal y trabajadora. Pero en realidad es una camarera de combate del futuro. En cuanto a por qué es camarera o por qué vino del futuro, esos son solo detalles menores. Fueron creados junto con esta historia y son puestos frente a nosotros en este extraño escenario. Por cierto, ya se estableció que es una camarera de combate. Entonces, ¿por qué aparece vistiendo un cosplay de conejita? Eso es debido a su trabajo de medio tiempo aquí en el distrito comercial. Ella debe atraer clientes. ¡Oh, mira! ¡Qué coles tan baratas! ¡Deberíamos comprarlas! Linda, mi curu. Muy buen trabajo. ¡Sí, me esfuerzo! Mikuro con su cosplay responde alegremente que se está esforzando. Con su nocente encanto, las colas se venderán enseguida. Gracias por la ayuda. No es mucho, pero por favor, acéptalo. No, no diga eso. Ya debería de disculparme. Realmente es todo lo que puedo hacer. Bueno, ahora debo ir a ayudar a los de la carnicería. ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! Ahora ella se ha convertido en la irreemplazable mascota del distrito comercial. Y es amada por todos los vecinos de esta localidad. Ánimo, mi curu. Trae de vuelta a todos aquellos clientes que se fueron al centro comercial que abrió el año pasado. El destino de la economía de esta región descansa ahora sobre tus hombros, mi curu. Aunque esto no tiene nada que ver con nuestra historia. Continuando con nuestra verdadera historia. Como saben, ella es una camarera de combate. Y su misión es básicamente proteger a cierto chico en secreto. El nombre de este chico es Itsuki Koizumi. A primera vista, un estudiante común y muy despreocupado. Pero en realidad, él tiene poderes especiales. Aunque él aún no se ha dado cuenta de ellos. Parece ser que se necesita de algo para provocar que los súper increíbles poderes de su interior despierten. Parece que es incapaz de acercarse a él. Aunque los dos se ven de la misma edad. En ese caso, digamos que fue un suspiro de alivio al ver que Itsuki estaba a salvo. Y así, mi curu continúa trabajando en su indecente cosplay. Y posteriormente, regresa a la librería en donde ella se está hospedando. ¡Ah, bienvenida! ¿Qué tal el trabajo hoy, mi curu? Pues, muy bien. Hubo muchos clientes hoy. ¿El trabajo de hoy estuvo bien? ¡Ah, me da mucho gusto escuchar eso! El trabajo de hoy ha terminado. Mi curu por fin puede quitarse ese sugerente cosplay y vestir de una manera un poco más casual. Solo para dejar las cosas claras, no se filmó nada más de la escena de cambio de ropa. No tengo palabras que calmen sus abatidos espíritus. ¡Lo estoy diciendo en serio! Y sin ningún aviso, ni mayor presentación, ahora vemos a Yuki y Nagato. Incluso si fuera ordinaria, no se vería como una persona normal. Y naturalmente, ella es en realidad una bruja malvada. Y por si fuera poca, extraterrestre. Pero me pregunto, esta escena parece intentar mostrarnos que Yuki planea hacerle algo a Itsuki. Pero entonces, no tiene caso que ella se quede en la escuela cuando Itsuki ya se ha ido a casa. Además, hace un par de tomas, uno podía asegurar que estaba atardeciendo. Pero ahora parece ser mediodía. Filmar su antojo está bien, pero al menos hagan algo de edición. Y ahora, continuando, Mikuru y Yuki tienen su primera batalla. En cuanto a los eventos que las llevaron de su primer encuentro a su relación actual, pido a los espectadores que usen su imaginación como mejor puedan. Para la siguiente escena, si la producción fue de acuerdo a lo planeado, no verán los problemas que tuvimos. ¡Kaizumi! ¡Hetsukea! ¡No caerá en tus malvadas manos! ¡Ya lo voy a proteger! Permítanme explicarles. Ese palito con un diseño tan típico, es una varita mágica llamada Starling Inferno. Entonces usaré mi mejor ataque. ¡Ra! 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 ¡Ra yu Mikuru! Déjeme explicar. El Mikuru Mine es un rayo de ataque muy peligroso que sale del ojo izquierdo de Mikuru a Sahina. ¿Qué giros inesperados tendrán los eventos por venir? ¿Cuál será el destino de Mikuru? ¿Y por qué de pronto aparece Itsuki en la escena? ¡Esta tienda! Digo, el dueño de la tienda es muy amable. Una buena persona. Agradable. Y su actual dueño es el abuelo Eijiro. Venden de todo. Desde baterías hasta refrigeradores. Tras ser derrotada por Yuki en su primera pelea, Mikuru está confundida. El rayo de Mikuru parece no surtir efecto. Debe haber algo más. A diferencia de los demás superhéroes, Mikuru no se transforma, se cambia de ropa ella misma. Y al parecer, también irá a trabajar el día de hoy. En ese momento Itsuki está caminando por la calle con su típica actitud de despreocupado. ¡Ah! ¿Y tú quién eres? ¿Acaso no es obvio que soy una poderosa bruja extraterrestre? ¿Estás hablando en serio? Sí. ¿Y qué es lo que quieres de mí? Lo que sucede es que tienes un gran poder oculto, y yo estoy tras ese poder. Si dijera que no te lo daré, ¿qué es lo que harías? Me vería forzado a utilizar algunos métodos drásticos para obtenerlos. ¿De qué clase de métodos estás hablando? De este tipo. ¡Cuidado! ¡Ay, ay! Me duele. No, no permitiré que esta vez te salgas con la tuya. En esta ocasión te dejaré tranquila. La próxima vez no te aseguro que tendrás tanta suerte. Usa esta oportunidad para cavar una bonita tumba para ti misma. Porque la próxima vez no dudaré en destruir completamente todo tu ser. ¿Y quién se supone que eres tú? ¡Ah! ¡Ah! Yo solo soy una conejita que pasaba por aquí. Solo eso. Ah, bueno. Adiós. Me pregunto quién será ella. Lanzando una mirada de sospecha, Itsuki ve como Mikuru se aleja. ¿Y por qué estamos viendo al cielo? Y una vez se omitieron muchas escenas, varias cosas sucedieron. Y ambas se ven enfrascadas en una nueva batalla, supongo. No, de ninguna manera. No me rendiré. ¡Malvada extraterrestre, Yuki! ¡Vete a entrar a la Tierra de una vez por todas! Eres tú quien debería de desaparecer de este planeta. Porque al final, Itsuki será mío, todo mío. Él es muy valioso para nosotros, ya que gracias a él podremos comenzar nuestra invasión a la Tierra, ¿entendiste? No, no te lo permitiré. ¡Aunque me cueste la vida! Entonces tendremos que acabar con tu miserable vida. ¿Qué? ¡Ah, Zuruya! ¿Por qué tú? Vuelve en ti, por favor. ¿Cómo tomarlo en serio con ese disfraz? ¡Ah, Mikuru, lo siento! Es que me controlan la mente. ¡Lo siento mucho! La varita Starling Inferno ha enviado magia, ondas electromagnéticas o algo así, para convertir a Zuruya y los otros en títeres y mente. Ahora Mikuru no puede defenderse. ¿Qué vas a hacer, Mikuru? Pues no puedo hacer nada. ¿Qué sucede? ¡Sálvame! Toma mi mano, por favor. Cálmate. Por cierto, ¿por qué de pronto apareció Itzuki? Tengo la impresión de haberlo visto accidentalmente en la escena anterior. ¡Estaba fría! Ahora cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo en un lugar como este? ¿Ah? Pues, una persona malvada me tiró al lago y... ¡Se supone que te desmayas! Aguanta, por favor. Lo normal ahora sería llamar a una ambulancia o pedirle ayuda a los vecinos, pero este chico ha decidido cargar a la inocente e inconsciente princesa. ¿A dónde diablos te la estás llevando, tu bastardo? Además, ¿por qué Yuki y sus secuaces se fueron de escena sin dar el golpe de gracia? Dejando estos misterios y clares inconsistencias en la trama, esta historia al fin ha llegado a la mitad. Un momento, ¿esto apenas va a la mitad? Esta parece ser la casa de Itsuki. Aunque lo que quisiera saber es... ¿Por qué está cargando a Mikuru con ese atuendo tan sugerente? Tal vez mientras ella estaba inconsciente, ¿Itsuki se atrevió a darle un baño a Mikuru? Sí, eso fue lo que debió haber pasado. De ser así, veríamos nuestra furia transformándose en rabia y después en bastantes deseos homicidas. Pero ahora suprimamos esos malos sentimientos y olvidamos el asunto, ¿no? No hay manera de que una persona en la pantalla actúe de la manera en la que todos estamos pensando, ¿no es así? ¡Alto! ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, tu cara se acerca más. Alguien que se supone que no está en la escena aparecerá para patearte el trasero. ¡Ey, tú! ¡Alto ahí! Itsuki Koizumi, no existe razón lógica para que le escojas a ella. Tu poder se activará solamente cuando tú y yo nos unamos en un solo ser. Eso debe quedarte muy claro. ¿Eh? Dime qué es lo que estás diciendo. No te sorprende más el hecho de que Yuki haya aparecido mágicamente por la ventana. Solo puedo decirte que tienes dos opciones frente a ti. Puedes unirte a mí y llevar el universo a su verdadera forma. O unirte a ella y destruir las posibilidades de un verdadero futuro. Itsuki estaba bastante confundido. Sin embargo, las palabras de Nagato, eh, de Yuki fueron directo hacia Itsuki. Lo entiendo. De todos modos, en este caso, él. No. Espera, estamos refiriéndonos a mí. Y todo porque yo sería la llave. No es verdad. Y la llave por sí sola no puede hacer nada. La llave es un medio para poder abrir en tan solo un instante esta puerta. Y cuando la puerta se abra, algo cambiará en la realidad. Todo lo que cambie aquí para nosotros será... Ahora realmente lo entiendo, Yuki. Sin embargo, aún no puedo decidir nada. Creo todavía es demasiado pronto para hacer algún tipo de elección. Podemos poner durante un corto tiempo este asunto en espera, ya que por el momento aún necesito tiempo para pensar en esto. Pero si estás dispuesta a decirme la verdad, sería genial. Será otra historia. El momento llegará en el futuro cercano. Pero ahora no es el momento adecuado para eso. Consideramos la falta de información como un defecto crítico y será solucionada cuando llegue la hora. Las siguientes etapas no podrán proceder de una manera clara hasta que eso pase. Los presagios suelen sonar dramáticos, pero no entendí nada de esta conversación, aunque Itsuki y Yuki parecen haberse entendido muy bien. Esta tienda de maquetas se inauguró el año pasado cuando Keiji Yamazuchi dejó su trabajo como oficinista. Lo hizo porque este era uno de sus pasatiempos favoritos, aunque no ha tenido las ventas que esperaba. Espera un incremento del 80% entre las ventas del primer trimestre de este año y el último del año pasado. Así que, den una vuelta por aquí. No deben disparar a las personas con esto. Disparen a latas o algo así. ¿Eh? ¿Dices que dispare? Pues bueno, la historia ha comenzado a alejarse de su punto original y han sucedido eventos muy inesperados. Como que Itsuki y Mikuru han comenzado a vivir juntos. Parece tener novena barata de Televisa y me pregunto a qué venían las batallas futuristas de antes, que tenían situaciones excitantes en cada esquina. Tal vez solo así se podía salir de la monotonía de esta fumada historia. Sea cual sea el caso, ¿quién es ella? ¿La hermana menor de Itsuki? Además, ¿ese gato que no es el que Yuki siempre lleva en el hombro? Por otro lado, Yuki se rehúsa a perder, así que se ha transferido a la misma escuela que Itsuki. Usando sus encantos femeninos como estrategia, Yuki intenta alborotarle la hormona a Itsuki. Aunque tan entusiasta y alegre, no creo que le vaya bien usar un método tan... directo. Y ahora Mikuru también ha sido transferida a la misma escuela. Ignoramos el hecho de que, si su misión era observar a Itsuki, debió haberse infiltrado en su escuela primero. Ahora, la pelea entre Yuki y Mikuru se ha transformado en una comedia romántica. Este es sin duda un tráculo moroso. Pero parece que... ¿Sólo habían hecho una tregua mientras estaban en la escuela? ¿O es que quizás acaban de recordar sus verdaderos papeles en la historia? Regresaron a sus disfraces de camarera de combate y bruja extraterrestre, y continúan con sus inútiles peleas. ¿En serio? ¿Qué? ¿Será lo que pasa ahora? Soy el camarógrafo y no tengo ni puñetera idea. El suspenso me está matando. ¡Qué dramático giro de eventos! Y así, esta incoherente historia de un giro imprevisto, gracias a Dios hacia su tan esperado final. La directora de la película probablemente pensó que debería haber un final, sin importar cuál fuera este. Aunque siento que es un poco tarde para eso. De cualquier manera, Yuki la ha retado a la batalla final. ¡Ya veo! ¿Qué ya viste? ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que pasa, Mikuru? Pareciera que alguien te ha estado acosando. ¿Acaso Misumuchi te despidió? ¡Al fin! ¡Llegó el momento! ¡Debo ir a luchar la batalla final! ¡Suena increíble! ¡Contamos contigo, Mikuru! ¡El destino de la tierra! Como siempre, parece que acabo aclarando las cosas. Es normal pensar que Mikuru y Suriya se conocieron en el instituto cuando Mikuru fue transferido a él. Entonces, el que Suriya estuviera en la escena del lago fue claramente un error de producción. Además, cuando no se puede cambiar de escena, ¿por qué no terminar grabando el cielo? Y de esta manera, la escena del clímax por fin ha llegado. Tenemos que terminar con esto de una vez por todas. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo con estas tonterías. Debemos acabar antes de que termine la hora del receso. Estoy de acuerdo con eso, pero... Sé que definitivamente Itsuki me elegirá a mí. Tengo mi confianza en él. Desafortunadamente, no tengo intención de respetar sus deseos personales. Yo me quedaré con todos sus poderes. En ese caso, ¿por qué no vas con Itsuki y se los quitas de una vez? O solo a mí se me prendió el foco. ¡No te lo permitiré! Es por esta razón que he venido desde... ¡El futuro! ¡Vamos, Mikuru! ¡Contraataca, contraataca! ¡Hey, no hagan eso! Ignorando completamente el regaño de los profesores que vinieron cuando encendimos los sudos artificiales, Mikuru se encuentra acorralada. ¡Ay! ¡Está muy alto! Todo en este mundo tiene un final. ¡Acepta tu destino! El último ataque de Yuki golpea a Mikuru. Los efectos especiales parecen no funcionar, pero no quedan más escenas para elevar la tensión, así que, por favor, todos usen su imaginación para cubrir los huecos. ¡La situación es desesperada! ¿Qué vas a hacer, Mikuru? ¿Estás bien? Yuki, tienes que parar de una vez. No hay necesidad de escucharlo, porque tú solo controlas su mente. ¡Ey! ¡Ey! ¡Shamiseo, deja de hablar! ¡Cállese en los cinco! Y con tu increíble poder, así mismo podrías hacer todo lo que quisieras y... ¡Au! Fue ventriloquismo. Toma esto, Itsuki Koizumi. Tomaré control de toda tu voluntad. ¡Bien! ¡Adiós! Ya todo terminó, Asahina Al final, Itsuki ha despertado sus poderes extraordinarios Y Yuki fue enviada a volar en la infinidad del espacio La paz ha regresado al mundo Gracias Mikuro, Asahina Gracias, Itsuki Koizumi Bien está lo que acaba bien Espera, ¿y terminamos con una escena al cielo? Esta historia es un trabajo de ficción No tiene relación con ninguna persona real Organización, eventos, ningún otro nombre o fenómeno Todo fue inventado Si algo les parece familiar, es solo su imaginación Ah, los comerciales si son de verdad Agradecemos a la tienda de electrónicos Omori Y a la tienda de maquetas Yamatsushi ¡Denles mucho trabajo! ¿Eh? ¿Que lo diga otra vez? Esta historia es un trabajo de ficción No tiene relación con ninguna persona real Organización Eh, Kion ¿Por qué tengo que decirlo todo de nuevo? ¿Que no es obvio? ¡Está lista! ¡Nos quedó genial! De verdad que nada es imposible para la Brigada S.O.S. ¿Verdad, Kion? No me digas que esto es lo que vas a mostrarle al público Todos recibirán un regalo de mi parte cuando ganemos el premio del festival Tal vez deberíamos cobrar a los espectadores Y quizá debería ir a negociar con los patrocinadores Así que... Voy a olvidar el festival y me iré a jetear por ahí ¡No importa donde! ¡Nos quedó genial! ¡Nos quedó genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!